Y un día ante lo que dijo Honda, solo mencionar lo que mencionó el presidente de Siemens, que dijo que las empresas tienen que ser cautas pero no servirles con respecto a Donald Trump. Te cuento que el peso bien y de buena sigue ganando terreno frente al dólar. De hecho, de las monedas del mundo es la que más se ha recuperado en la era Trump, ya desde el 20 de enero. Hoy en las ventanillas de los bancos, la divisa estadounidense se vende en 20 pesos con 75 centavos a la venta, a la compra, 19 con 95. Esta semana el peso recuperó 2.25% de su valor. Nada, nada mal. Por otro lado, y en contraste, el Inegi dio a conocer que en enero la confianza del consumidor se desplomó 25% en comparación anual. Si lo vemos mes con mes es un 17%. No hay, digamos, un precedente de un desplome de este tamaño ni en la crisis de 2008. Esta incertidumbre, por supuesto, se ha generado por Donald Trump y cómo se va a replantear la relación con respecto a México. Y, por supuesto, hay que sumar el efecto en los precios de la gasolina, el aumento. Claro, como te decía, incluso durante la gran crisis de 2008, pues no cayó tanto como a los niveles actuales la confianza del consumidor. ¿Por qué es importante el dato? Porque tiene un impacto directo en el consumo y, por lo tanto, en la economía. A menos confianza, menos consumo, obviamente. Por otro lado, Yuri, Donald Trump firmó hoy una nueva orden ejecutiva para reducir la regulación financiera en Estados Unidos. Se trata de las leyes que se generaron a propósito de la gran recesión de 2008, conocidas como Dodd-Frank, que buscaban justamente proteger a los ahorradores. Porque, ¿te acordarás? ¿No has visto esta película La Gran Apuesta? En donde vendían estos CDOs o opciones y que realmente hicieron perder mucho dinero porque los banqueros obtenían jugosas comisiones y no les importaba absolutamente el resultado del bienestar económico de sus clientes. Y eso se empezó a regular. Bueno, pues Donald Trump lo está echando para atrás y esto aumenta los riesgos con respecto a una posible crisis hacia adelante. Por cierto, se reunió en el Consejo de Negocios que tiene con varios presidentes de empresas. Ahí está Maribarra, algunos banqueros también que participan ahí. No participó Travis Kalanick, que ayer anunció por la tarde que se sale de este Consejo de Negocios a ver cuánto le duran los demás a Donald Trump. Travis Kalanick, que es el fundador de Uber, recibió obviamente muchas críticas. Gracias, toda esta campaña de borrar la aplicación porque participaba de este Consejo. Y es que muchos de los que estuvieron ahí, estamos viendo en las imágenes, pues no están de acuerdo, por supuesto, con las políticas migratorias que ha adoptado Donald Trump en cuanto a los musulmanes y lo que se viene hacia adelante. De hecho, los empleados de Twitter, el mundo de la tecnología ha sido de los más activos en oponerse a Donald Trump, donaron un millón seiscientos mil dólares a una organización que defiende los derechos civiles y que se opone y defenderá a los afectados por estas medidas de Donald Trump. Así que no la tiene sencilla este señor, el presidente de los Estados Unidos, pero, por supuesto, además decir que los tuits en contra de esta medida sumaron más de 25 millones. Para darnos una idea cuántos son 25 millones de tuits que fueron el fin de semana pasado, es el doble de lo que se tuiteó cuando asumió la presidencia, Yuri.